El país hoy está, por más que su santidad, Benedito XVI dijo que el limbo no existe, Venezuela vive un limbo en lo que se refiere a su institucionalidad y a su estructura como nación. Somos hoy un estado fallido. Los estados fallidos que en los tiempos pueden recuperarse, sí. ¿Cómo se recuperan? Con fenómenos estrictamente, con hechos de fuerza y fenómenos autonistarios. Gusto o no le gusta es la única realidad para eso. Entonces, ¿Venezuela es recuperable? Claro que es recuperable. Hoy está perdido. ¿Mantener esta situación va a hacer que sea eventualmente irrecuperable? Por supuesto que sí. Pero Venezuela es algo que es muy, muy fácil recuperar porque lo que queda de sociedad venezolana, igualmente que fue increíblemente dócil para soportar la destrucción, sería lo suficientemente dócil si el capital político del mañana busca realmente demostrar que tiene la capacidad para recuperar la nación. Lo que pasa es que vienen con una serie de principios que hay que ser muy claros. Tú aguantaste 20 años de destrucción. Ahora, sométete al entendimiento de que necesitas órdenes. ¿El país está listo para eso? No. ¿No estará? No. ¿Por imposición se puede lograr? Sí. Porque eso es algo que es básico en todos los países. Lamentablemente es una realidad humana. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina